5 cosas que he aprendido en mi última pelea en Brasil No subestimes el juego Estás entrando a la jaula a pelear contra una persona que te quiere hacer daño, que te quiere noquear que te quiere someter, que te quiere arrancar un brazo no puedes entrar con la mente relajada con la mente muy tranquila tú también tienes que estar en esa intensidad si crees que por tu experiencia y por estar relajado vas a poder controlar todo estás equivocado Segundo, entra filoso, entra bien calentado yo calenté con sombra con shadow boxing y no, no estaba gordo, no estaba filoso tienes que estar bien prendido, bien listo, bien rápido con agresividad, listo para ir a una batalla para una guerra porque la otra persona va a estar así y si tú no estás en esa misma intensidad él obviamente va a estar más rápido, más ágil, más despierto Tercero, después, antes y después del pesaje come todo lo que tu estómago ha estado acostumbrado no le metas nada ajeno a tu estómago y ajeno a lo que has estado comiendo todo este tiempo pre pelea Cuarto, no subestimes el poder de un buen descanso tómate descansos antes de pelear necesita tu cuerpo descansar bastante invierte en tu rehabilitación tina helada sauna masajes y no vale la pena llegar lesionado a una pelea tienes que llegar al 100 el cuerpo es el único templo que tenemos y lo único que tenemos dentro del octágono entonces cuídalo Quinto, no reveles tus mejores armas no lances el golpe más fuerte al principio cuando se presente la oportunidad perfecta ahí lanza tu mejor golpe ahí reacciona con lo mejor que tienes pero no de entrada no vayas con todo de entrada espera el momento perfecto no vayas con todo el tiempo perfecto